Y hola cracks, que tal, como están? Antes de comenzar este video quiero agradecerles infinitamente por estos 10.000 subs, suscriptores, somos una comunidad pequeñita de 10.000 personas donde yo agradezco infinitamente, se viene un video sorpresa en estos días seguramente, estoy 100% pero muy seguro de eso, pero de antemano quiero agradecerte, esperando que este contenido te guste mucho, que te puedas quedar en el canal, y bueno, de ser así por favor diviértete, compártelo y aprende, ahora si, sin mas embrollo, vamos con el video. Hola crack, que tal, como estas? Bueno, el video del dia de hoy es un video que yo creo, de los pocos que haré en el canal sobre esto, yo se que si tu me has visto por mas de segunda vez, sabrás que mis videos son como una opinión personal, un aporte, un tema, algo relevante, sobre algo que nos puede estresar como comunidad, el que me ha ayudado mucho, y tu quizás estas en este video por eso, el de como subir heroico, pero de ahí te comparto mis consejos, mis formas de ver el juego, fuera de un juego, o sea, trato de explicar una realidad del juego, que no se demuestra en el juego, pero bueno, creo que no queda mas que decir de este tema, sabes de que voy a hablar, y es sobre lo que paso con Mr. Steven y el otro youtuber mexicano, compares, mira, ay como decirte, quiero empezar primeramente poniendo de fondo pues parte de su pvp, quiero antes de hacer como mi opinión, que pienso yo, porque vi dos comentarios que me dijeron, oye tu que piensas de que paso esto, pues se me hizo interesante hacerlo, aunque tenga muy poquitas vistas, porque realmente eso es a lo que quiero llegar al punto principal, que pienso yo, si no estas enterado, solo te voy a resumir, obviamente ve a ver los videos, es viral ahorita en la comunidad de Free Fire, un youtuber mexicano, compares, le pide a Mr. Steven que haga una colaboración, Mr. Steven se la niega, empiezan los chismes entre los dos, porque anteriormente se habían negado a hacer algo en un clan, porque Mr. Steven le había ganado ya en un versus de clanes, entonces prácticamente lo que quiero llegar y el punto, ve a ver la historia, no me creas a mi, mejor ve a ver la historia, pero lo que quiero llegar es que estos dos youtubers de una magnitud muy, 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 pero muy grande, tomaron las cosas tan sensible y tan, tan, pero de verdad tan personal, que llegaron a los pleitos verbales, yo no quiero pensar que hubiera pasado si se ven en persona, obviamente, y que se hubieran dado, de verdad, eso hubiera sido una catástrofe total, punto de vista, de que trata este video, Free Fire es un juego meramente competitivo para algunos, eso quiero ponerlo bien en claro, porque el análisis de aquí parte, no todos los que estamos dentro del juego necesitamos llegar heroico, ni queremos, hay unos donde ya pasamos de diamante y somos super felices, y de aquí va, estos dos jugadores, inclusive compares, le dijo a Mr. Steven, que podría borrar su canal si Mr. Steven le ganaba, que quiero hacer con este video, que lo pienses, que de verdad yo, mira, si tú eres de esos super clavados, que nos humilla a todos por tener un KD1, que tú, wow, traes 1900 puntos en adelante, mis respetos, crack, este video no es para ti, pero lo que quiero hacer es, en esa comunidad que son pequeños, son menores de edad, porque muchos de ustedes ven mis videos, jugar Free Fire es una noción de diversión, pásatela bien, en estos días yo lo he metado hasta en gente en mi clan, donde el estrés nos gana, y hacemos cosas que no, donde envidiamos un puesto, donde a veces podemos tener una noción fea del juego, envidiamos que los demás ya llegaron a un rango, nos ponemos de malas porque no llegamos a tal rango que nosotros mismos nos hemos estipulado, entonces, obviamente de fondo estás viendo este video, que seguramente ya lo viste, donde ellos dos están dando un PVP, los dos los pierde Mr. Steven, hay que admitir que comparece, es un gran, gran jugador, pero los puntos que quiero recalcarte aquí es la humildad al jugar, si usted quiere ser gran y que los demás le digan, wow, juega muy bien, humildad, yo no niego que ninguno de los dos youtubers famosísimos que estamos hablando hoy sean muy buenos, al contrario, son súper buenísimos, pero necesitamos aprender que a veces las emociones nos traicionan y esto fuera del juego ya avanza en nuestra vida personal, ya nos comienza a frustrar, cosas que te frustran el juego, cuatro básicas, que te maten, que la manques tú mismo, que se te vaya el internet, y sobre todo que algo o alguien haga algún comentario de que te moriste muy tonto, que te moriste muy manco, o que no supiste resolver, crack, nadie es perfecto, sé que hay gente súper mega archirre contra guau, que de verdad así resuelve y así juega y súper bien, pero tú tranquilo, este caso es muy muy vital para la comunidad, y lamentablemente vi comentarios que decían, no, pues vengase Mr. Steven, mexicanos defendiendo a compares, claro, yo también estoy en la postura de compares, porque sé, sé que Mr. Steven ha tenido muchas polémicas en estos últimos días, inclusive lo que tuvo con Magdiel, también ahí tuvo problemas, yo sé que es un chico muy conflictivo, quizás lo han determinado ya como tóxico, ambos estaban en la misma categoría, y cómo sé que son tóxicos, ahorita te voy a poner el clip de Nimo, donde se están peleando y ya se dicen cosas muy fuertes, groserías, donde ya de verdad pierden el control del juego, donde ya no se divierten, donde ya no ven un PvP sano, donde ya es competitividad a ver quién es mejor que quién, donde empiezan a insultar a su audiencia, donde dicen que los mexicanos, donde dicen que los colombianos, qué feo que estos sean los ejemplos que tenemos para continuar jugando, de verdad que es triste, y lo digo muy objetivamente, triste por el hecho de que no supieron, y yo sé que esto es un show, yo sé que esto te da visitas, yo sé que esto les da polémica, les da popularidad, sí, pero es triste que la comunidad que es un poco sensible y no entiende que esto puede ser juego, puede ser una broma o simplemente un show montado, se lo tome personal, y yo me he dado cuenta de niños, inclusive a mí me han dicho que soy manco, que cómo nada más me hago tres kills en clasificatoria, que cómo me hago dos kills en clásico, que qué tonto, que inclusive hay gente que se ha enojado porque a veces no puedo revivirlos, hay de todo en la comunidad, desde el que nos ayuda a revivir, desde los que nos matan para que se lleven los loot, desde los que simplemente se separan, desde los que están bien tóxicos, desde los que te quieren enseñar a jugar cuando los acaban de matar, muchísima gente vas a encontrar en tu comunidad, en tu forma de jugar free, pero lo que sí te quiero decir es que no caigas en lo que vamos a ver a continuación, de todo corazón, por favor, contribuye a ti mismo, a tu inteligencia, y dale por favor, escúchame, dale, dale mucho toque, aquí es un juego que las emociones y la energía no te sobrevaloren, así que sin más, espero que esta reflexión te ayude, quiero que veamos esta parte y que tú me digas qué sientes al ver esto. Ya sabes, ¿no? Ya sabes qué, güey, cállate los chicos que no es contigo, güey. Cállate los chicos, güey. Papi, no puedes que el mejor de la región y por qué le da miedo pepear contra mí, pues. Por eso, ¿qué en verdad o qué, bastardo? Bien pinche verde, cállate. Bueno. Vamos a darnos ya, vamos a darnos ya, pardos ya. Termina de ver si va contra mí. Tú qué tanto estás hablando, es que ven, güey, pinche colombiano, hambriado de mierda, ¿qué tanto estás hablando? Ja, hambriado, si te mostrara mi billetera no dirías eso, cagón, cagón. Sí, te están pagando, relleno, sos puro relleno, puro relleno, puro relleno. Contésteme, contésteme, contésteme. Hoy, nadie más se meta, nadie más se meta, déjeme. Solo pide yo, solo pide yo, nadie más se meta, todo silencio. Ojalá te gane ahorita más para que vea la pinche humillada, el puto puta madre, bien vergas acá diciendo en bíscore, güey. Cagando mi puto, nunca lo bien, piques, vergas. Pero papi, ¿cómo aquí qué acá? Ayer estaba en bíscore y te decía lo mismo. Oye, 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 recuerde que se tiene seguidores colombianos, ¿no? Recuerde. A mí me vale eso, güey, yo te estoy diciendo a ti. Ah, usted está, no. Un pinche muerto de hambre. Papi, usted está diciendo que los colombianos son unos muertos de hambre. ¿Qué habla? Así ve cómo inventa las cosas y luego... De doble cara, güey, nadie le está diciendo a nadie. Doble cara a usted, papi, doble cara a usted, que está diciendo a los colombianos doble. Acuérdese, acuérdese. 3, 20 es una mierda, mira, güey, nada más este güey le da, güey, Steven. Papi, pero... Pero le ganamos 2-0 a ACDG. Le ganamos 2-0 a ACDG. No, 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 no meta a México en esto. No, no meta a México en esto. México no tiene nada que ver. Aquí no meta a México en esto. No meta a México. No meta a la banderita de México porque yo tengo muchos seguidores mexicanos. Tengo muchísimos seguidores mexicanos. Tengo muchos... No meta a México. O sea, usted es rata y México es aparte. Cállate a la boca, güey. Es creerte el humilde, que no lo eres, güey. Bueno, no lo soy. ¿Qué pasa? Le dije, va contra usted y luego va contra mí. Tú cállate a la verga, güey. Güey, ¿por qué te le asustás a Pip? ¿Por qué te le asustás a Pip? ¿Por qué conmigo sí es verga? Sí, sí, no, no, no. ¿Pero por qué tiene que saltar por ti? No, ¿por qué? ¿Por qué usted se metió con él? ¿Usted se metió con él? ¿Usted se... Aparte de Free Fire, aparte... Bueno, dejemos al lado Free Fire. ¿Dijiste ese cuando me ibas a ver? ¿Me ibas a reventar la cara? Cagado de risa, papi. Oye, mute ese. ¿Por qué tiene el micrófono? ¿Por qué tiene el micrófono? Rangel. Oye, oye. Rangel, arreglé la chapa. ¿Y fue puta sala, pues? Oye, oye. ¿Que me ibas a ver en persona y que me ibas a reventar? Dejemos el juego a un lado. El juego no tiene nada que ver en esto. Ya, estos temas personales. ¿Que me ibas a reventar? Dije, si tú sigues con tu cara de pendejo, yo te veo en persona con esa cara. ¡Aaah! ¡Pero soy un maldito enano! Soy un maldito enano que le explican a los pendejos. ¡Aaah! ¡No, no, 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 no. Solo puedes con Eric, papi, solo puedes con Eric. ¿Qué mandaste? ¡Cállese, todos! ¡Cállese, todos, cállese! ¡Cállese, todos, cállese! ¡Cállese, la Tijuana, puedes comparte el bocón! ¡Cállese, manco, puta! ¡Cállese, manco, puta! No subís solo, no subís solo, tenés que subir a punta de polémicas, tenés que subir a punta de polémicas. Tenés que... ¿Ves? ¿Sabés qué, gonorrea? ¿Sabés qué? En un mes viajo para México y espero de que me esté esperando en el aeropuerto, ¿viste? ¡Cagón! ¡Cagón! ¡En el anito! Nomás uso el pie izquierdo para golpearte. Sí, porque me decís muerto de hambre y mirá cómo estoy de corto, ¿ve? ¡Cómo bien! ¡Cómo bien! ¡Cómo bien! ¡Cómo re bien! ¡Qué vas a dar tú, mamona, la verga, güey! ¡Ojalá y vengas para acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puta madre! ¡Desnutrido! ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, si me pidieras una conclusión, perdón por la calidad del video, es así como lo vi en internet capturado por Discord, si me pidieras una conclusión, ¿tú qué opinas? ¿Tú que eres un manco, un simple jugador que ni siquiera competitivo llegas? Yo puedo hablar por los que vamos iniciando, estoy totalmente... Si vas a investigar un poco el tema, me gustaría que me dejes un comentario, ¿qué opinas tú? Solamente quiero saber qué opinas tú. Estoy a favor de compares, estoy a favor de mexicano, porque en primera hay tres factores que mencionar. Uno, y súper, súper elemental, solo es una persona la que habla de un clan y todos los demás le echan a la misma persona. Mr. Steven trata de callarlos, pero todos le empiezan a decir de groserías, de cosas. Es obvio que un mexicano se caliente, se enoje, se moleste. Yo totalmente apoyo esta situación que compares se haya defendido. Lo que no apoyo es que le pierdan la esencia bonita al juego. Mira, subir cuesta mucho, jugar también, todos damos tiempo, esfuerzo y hasta dinero. Créeme, créeme, créeme que el hecho de que Mr. Steven haya actuado así para mí me hace sentir tristeza cuando apenas publicó un video y lo seguía, porque creo que con esto ya de mi parte lo perdió. Y ya sé que no pierde nada, pero para mí era un buen youtuber. En este caso, cuando publicó que le regalaba a un suscriptor su pase lead, que le recargó más de los mil diamantes y todo. Y la otra cara, donde nadie le puede decir algo porque se moleste. Si estás en YouTube, es como yo. Al iniciar, tienes que tener bien en claro que las críticas van a venir, que los malos entendidos se harán súper públicos. Entonces, crack, conclusión final de este caso. Me gustaría que lo investigaras. Ve, investigalo y déjame un comentario para que tú no caigas en este error con tu team, con tu clan o con tus versos de clanes. Si es que ya es un clan un poquito más competitivo, ni mucho menos con tus amigos de escuadra. Aprende de los errores de estos cracks. Aprende, por favor, aprende ya y que tú puedas determinar qué es lo bueno o qué es lo malo. ¿Sale? Yo creo en lo particular que no puede intervenir Free Fire aquí. Garena no puede hacer nada porque no tiene que ver con el juego. Y si te vas a los términos de servicio, ellos se desblindan por altercados, perdón, por cuestiones terroristas, por cuestiones que vayan contra la integridad o a la integridad de las personas. Es decir, Garena solo puede observar lo que sí pueden hacer. Y estoy seguro que puede haber que ya no les manden diamantes como les mandan. A lo mejor como ya no están dando una imagen buena al juego por parte de ellos. Pues va a haber ahí sanciones quizás por parte de Garena con ellos como remuneraciones, etcétera, etcétera. Yo solo te pido que tomes tu criterio, que no caigas en esto. Cuando alguien te provoca en el juego, porque vas a escuchar en tu camino, en el proceso de que vas subiendo, que eres malo, que eres manco, que eres tonto, que todo lo que sea. No caigas en provocaciones, no pierdas la esencia de tu propia meta. Acuérdate que el rival más grande que tiene Free Fire eres tú mismo. Suene tonto, suene muy a viejitos y tu única limitante para llegar a tu meta, tu meta. No te fijes ni te claves en las metas de los demás, ni dejes que los demás se claven en las tuyas. Esto es una gran experiencia para la comunidad. Quería hacer parte de mi análisis porque yo sé que va a sonar de tonto, pero me agrada ver cómo la gente se pone loca, caen en el pánico. Y eso está mal, lamentablemente. Creo que debemos madurar todos los que vemos este tipo de cosas. Y lo más importante y la lección que yo me llevo yo en esto, aprende a perder. Me manqueaste en el modo. Quizás no puedes ser el mejor en todo, no puedes ser el mejor. Nunca, nunca vivas con las frustraciones. Yo quiero ser el mejor. Ser mejor que yo, del pasado yo y el actual yo. Eso es lo que quiero decirte. Esperando que este video sea de tu agrado. Por favor, compártelo. No busco ni siquiera tomar partido. Lo único que te digo es que de esto toma lección. Sí, muchas vistas se están generando por esto en este tipo de temas. En esta polémica que de verdad es muy interesante a la comunidad. No caigas en el error que cayeron estos dos grandes exponentes del juego. Solamente diviértete, pásala bien y apoya a quien tengas que apoyar y listo, ¿sale? Tú tomarás tu criterio, pero lo que yo te quiero aportar es que nunca de los nunca pierdas la meta y la visión hacia dónde y cómo vas a jugar. Espero que este video te haya gustado. De ser así, por favor, suscríbete. Déjame tu like. Ve a investigar qué pasó. Diviértete un rato viendo el salseo. Está bien, se vale. Pero lo único que te pido es que seas muy, pero muy centrado en que tú tienes que tener tu criterio ante lo que ves, escuchas y aprendes. Te dejo unos videos por aquí. Espero que sean de tu agrado. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!